Ella ha sido todo y todo quedará en un recuerdo más cada mañana Y vuelvo a ser la víctima sin más de esta historia que te dirá La fracasada Siempre me la jugaba, yo le perdonaba, ya me he cansado De rebarme a su mentira, a su falso engaño Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste del mar Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Y ahora Me veo Llorando por la noche y en la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricias, cobarde, mentiras Por eso Yo me veo Sintiéndolo Mucho aquí en mi corazón Pero aquí se acabó Lo que se daba Siempre me la jugaba, yo le perdonaba, ya me he cansado Rebarme a su mentira, a su falso engaño Y ahora Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste del mar Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Y ahora Me veo Llorando por la noche y en la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricias, cobarde, mentiras Por eso Me veo Llorando por la noche y en la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricias, cobarde, mentiras Por eso Me veo